Riera, el empresario que embistió el 5 de mayo contra dos motocicletas dejando tres muertos y que fugó del país. Luego él ha venido y nos ha dado una entrevista exclusiva que veremos aquí. Un pequeño adelanto. Nos encontramos con Guillermo Riera Díaz. Él ha regresado a nuestro país y está citado por la Fiscalía de Tránsito. Así que luego de varios días de ausencia, de alguna manera, señor Riera, muy buenos días. Usted ha sido el hombre, no sé si por la justicia, más buscado. Todo el mundo quería escuchar sus declaraciones. ¿Y qué fue lo que pasó la noche del accidente? Maritere, primero quiero agradecerte por darme unos minutos en tu programa y por poder dar mi propia diversión. En primer lugar, lamento profundamente las personas que fallecieron en este accidente de tránsito. Sé que nada de lo que yo pueda hacer en este momento pueda resarcir el daño ocasionado. Bueno, realmente lo siento de corazón. Si bien es cierto, nadie está libre de que un accidente nos pueda ocurrir, es algo fortuito. Sin embargo, el hecho que usted se fuera, el hecho que no ayudara a las víctimas la noche de los hechos, es lo que hace grave el asunto y lo que ha hecho finalmente que mucha gente lo tilde de asesino en las redes o que la gente, los que hemos visto los hechos, pues realmente nos podamos sentir una natural indignación. Ese día tuve un día muy duro de trabajo. Mi día comenzó a las tres y media de la mañana. Tuve que dejar a mi esposa y a mi hija en el aeropuerto. Tenían un vuelo a las ocho de la mañana. Esto es solo un adelanto de lo que hoy se comentará en los principales medios de comunicación. Cómo fue el accidente, se arrepiente, no siente culpa, como Edu se detone y dijo ayer en un medio. ¿Qué dice del suplantador que llegó a la comisaría? Eso lo vamos a saber en algunos minutos, pero también, por supuesto, va a estar la familia que está indignada, está molesta, porque ellos esperaban que viniera al país, que entrara a una prisión y eso no ha sucedido. Así que luego vamos a comentarlo. Pero vamos a comenzar el programa dándole toda nuestra fuerza a Jonathan Maicelo, quien lo dejó todo en el ring del Madison Square Garden. Sin embargo, el golpe, el izquierdazo que le dio, tras que cayó y lo vimos tirado, inconsciente, tuvieron que sacarlo en una camilla, pero ya está mejor. Nos preocupas, nos preocupa al Perú, tu Perú, mi querido Jonathan. Créeme que yo cuando peleo siento que es la última pelea, siento que es lo último que voy a hacer. Y créeme que voy a hacer todo lo mejor de mí para que no sea la última, sino para que vengan muchas más. El veterano de los mochis, Sinaloa, ya vecindado en Phoenix, Arizona. ¡Y el Valle del Sol! ¡Primer round y visita a las cambas! ¡Cómo no se queja de un cabezazo, no señor! Dice David Fields que es caída oficial y le da el conteo a Iñaki. Que puede ser el más importante logro del boxeo peruano en su historia. Haciéndose presente en esta ocasión el boxeador peruano Jonathan Maizelo, desde un inicio tratando de hacer daño en la humanidad del mexicano, que va en la derecha, combinación uno y dos, la derecha le entra en el rostro a Raimundo Beltrán. Era su sueño, la promesa a su abuela, la mujer que le enseñó en las calles del Callao, que en esta vida tenía que saber defenderse. Si yo gano y soy campeón, tú también eres campeón, y todo mi Perú. ¡Jolotel Maizelo! Un descuido le hizo recibir al último Inca, el golpe más doloroso de su vida. Se anima Raimundo, le dice venga vamos, Jonathan Maizelo cauteloso, hizo daño y va hacia atrás, y está en estos momentos recuperando aire para seguir con el ataque Juan Obregón. ¡Gol! Queda con la derecha y la izquierda. Y cayó mal Iñaki, cayó mal Iñaki, no se va a levantar. Está noqueado, lo mandó a dormir, lo sorprendió Raimundo Beltrán. En el momento en el que entraba con la izquierda Jonathan Maizelo. Él iba ganando la pelea y en el segundo round con mayor claridad Maizelo la iba dominando y luego eso pasa, que te confías, que crees que ya tienes a Merced al rival cuando todavía eran rounds muy temprano y estaba todavía en buena condición de continuar Raimundo Beltrán y lo pilla con ese gancho de izquierda fulminante. Ya toro pasado, se suele decir Juan, pero exactamente en la esquina le decían cuidado, atento, atento, busca esos terrenos cortos, atento Maizelo. Y en esta ocasión lo sorprendieron Raimundo Beltrán con la izquierda contundente en el botón, ya recuperándose. Todos pensábamos que se merecía y la íbamos a hacer, pero de salud, él está muy bien, estuve hablando con el neurólogo que fue el que lo evaluó, tan pronto cayó en el cuadrilátero, lo llevaron para precaución en el estado de Nueva York. Debido a que ha habido otras fatalidades en otros años, son más cautelosos con todo este tipo de problemas. Entonces, esto lo ha llevado a que tomaron las medidas que después, ahora, como dicen acá, pensándolo más adelante, me alegro de todo esto, porque enseguida evaluaron de que él estaba consciente, que estaba neutral, o sea, que no había perdido el conocimiento. Toda esa lucha, que aún seguimos aplaudiendo, porque no cualquiera llega al Madison Square Garden. Gael, Perú, ahora viviendo, entrenando y luchando en la ciudad de Nueva York. Él es el último Inca, Jonathan Maicelo. La presentación del último Inca, Jonathan Maicelo, todavía persiguiendo un sueño a sus 33 años de edad. No cualquiera llega a una pelea, que los norteamericanos tenían que pagar por ver en HBO. No cualquiera pelea con Ray Beltrán. Sparring del legendario Manny Pacquiao. Y lo lleva al suelo en el primer round. El veterano de los mochis, Sinaloa, ya vecindado, en Phoenix, Arizona. ¡Y el Valle del Sol! Primer round y visita a las cambas. ¿Cómo no se queja de un cabezazo? No, señor. Dice David Fields que es caída oficial. Y le da el conteo, Iñaki, al boxeador mochiteco. Ustedes quieren darle lo mejor de su hogar y a las familias. Pues yo también trato de darle lo mejor de la mía. Una casa linda donde vivir. Y me siento identificado con cada uno de ustedes. Este sábado 20 vamos a ganar la pelea en el mar. Es una mejor tarde. Estoy orgulloso de representar a mi patria, a mi Perú. Por eso trabajo duro para sacar adelante. Acá en Nueva York, Estados Unidos, vamos a hacer lo mejor. A ganar. Para tranquilidad de todos, la información desde Nueva York, de parte de su manager y de Milena Zárate, es alentadora. Jonathan Maizelo agradece todo el apoyo de todos los fanáticos en Perú también. Y que todos, todos tenemos que estar completamente orgullosos de lo que Jonathan ha hecho porque ha dejado el nombre de Perú muy alto. Y definitivamente, haya o no haya revancha, Jonathan es un campeón y yo creo que así lo debemos recibir en Perú. Así como toda la gente lo recibió y lo despidió esta noche aquí en Nueva York. En las esquinas de ambos peleadores, pero este round se lo está embuchacando. El boxeador Inca por score de 10-8 con esa caída. Debe el traje, no dice mamá mi leche. Y se mete al combate. Y apoyó una rodilla. Tiene que estar mojo allá adentro. Mira, mira. No pasa nada. Todo ese esfuerzo que había detrás de esos dos rounds que duró la pelea. Yo siempre he sido un luchador porque siempre quiero ganar. Entre nada fuerte y duro, no basta para ser campeón. Necesito tu aliento y tu apoyo porque si yo peleo, tú peleas. Lo empujaba en su inconsciencia a pararse. Cualquier cosa que te apriete también normalmente te llegan a cortar la truza. Uy, se quiere levantar. Se quiere levantar. Y ahí no tiene que pecar de valiente, Maicelo. Es mejor. ¿Ya para qué se va a levantar ahorita? Me explicó. ¿Qué podría estar pasando por su mente? Quizás toda esa confianza que le hacíamos sentir los peruanos. ¿Cómo estás? Sé que estás entrenando muy fuerte en Estados Unidos. Todo el Perú está esperanzado en la hazaña que vas a hacer. Por eso, nuestro club Academia de Fútbol Iván Saavedra Fis te apoya. Te apoya en todo sentido. Porque tú eres un campeón. Que saliste de abajo con la disciplina y la humildad de los grandes. Eres el último Inca peruano. ¡Todos somos Maicelo! Maicelo, te habla Miguelito Barraza. Maicelo, que anda hecho un animal encendido en su anterior pelea con esos volados. ¡Qué bonito volado de derecha! Preocupa más la herida en la ceja izquierda de Rey Beltrán que la herida en la cabeza de Maicelo que se manda un buen gancho al hígado de Rey Beltrán. Que trata de adaptarse al combate, pero ya visitó la lona y después de besar las cambas, un boxeador se levanta más inseguro. ¡Cuidado! Y créeme que estoy listo para esta batalla, porque es una batalla más para mí, para lograr lo que quiero lograr, que es el título mundial. Y quiero considerarlo así, no minimizando las cosas, sino siempre apuntando a un lado, que es el título mundial. Se notaba en el ring, que realmente se había preparado para la pelea de su vida. ¡Dos! ¡Tres! ¡Ey! 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 Es más, en el corto tiempo que duró el combate, el ahora llamado último Inca, iba ganándole al gran favorito de las apuestas. El último Inca, el orgullo de Callao Perú, ahora ha vecindado en Nordberg en Nueva Jersey, lleva ya un buen de peleas en los Estados Unidos, también ha peleado cantidad de veces en su natal Perú. Y ahora combinación, tratando de hacer daño en la humanidad del mexicano, que buena derecha, combinación uno y dos, la derecha le entra en el rostro a Raimundo Beltrán. Él me dijo que se acuerda de que fueron dos golpes sólidos, que a él le flaquearon una pierna, dice que lo que se acuerda de eso en ese momento es que al referirlo aguantó y todo. Y que no se acuerda cuando llegó a la esquina, que yo le hice las preguntas, eso no se acuerda a él según la conversación que tuvimos con nosotros. Está embuchacando el boxeador Inca por score de 10-8 con esa caída, que no dice mamá mi leche, y se mete al combate, y apoyó una rodilla, y vamos a verlo, lleva a la esquina, y me queda ambiguo si se la van a contar como caída oficial o no, Iñaki Arzate. Un hombre que llevo tantos años en este negocio, y cuando yo todo lo veo en cámara lenta, aunque ustedes no lo crean, todo lo veo en cámara lenta cuando está un pupilo mío allá adentro, y yo les juro a usted que yo estoy loco por ver ese video, porque si no fueron dos segundos después que sonó la campana, puede llegar hasta tres segundos, y eso no se puede permitir, porque me llegó un boxeador a la esquina, completamente noqueado, porque no tenía manera de responderse o protegerse después de esa, que sonó la campana y vienen esos golpes. ¡Como no, como no, como no! ¡Ay, tiembla mucho ahí! ¡Compira! Maicelo, no me gustó el... ¡Compira! Al final del primer round, Maicelo temblaba, y nuevamente surgía la pregunta, ¿qué podría estar pasando por su mente? Los peruanos en el Madison Square Garden vibraban con la pelea. ¡Dale, dale Maicelo, dale! ¡Dale, bien! ¡Bien! ¡Rómpele la fiesta ese mexicano! Pero luego, los invadía la preocupación. ¡Bien, bien! ¡Se calla, carajo! ¡Oye, oye, no! ¡No! ¡No! Hizo daño y va hacia atrás, y está en estos momentos recuperando aire para seguir con el ataque, Juan Obregón. ¡Quién, con la derecha, y la izquierda! ¡Y cayó mal Iñaki! ¡Cayó mal Iñaki, no se va a levantar! ¡Está noqueado, lo mandó a dormir, lo sorprendió Raimundo Beltrán! El boxeo profesional en Perú es prácticamente para la gente que muere de hambre, y estaba yo mueriendo de hambre, porque quería sentir esa satisfacción de victoria, y no lo temía porque no peleaba, y entre comillas, tantas cosas, para nada positivas. Jonathan Maizel, el cobrador de micro del Callao, que hasta la terrible noche de ayer, tenía 25 triunfos y solo dos derrotas. En estos años boxísticos, un año boxístico que, bueno, ahí vemos la repetición donde Maizel lo manda a la nora por primera vez en la pelea a este José Félix Jr. Había recorrido un larguísimo camino para traer el título, que tanto quería que el Perú celebre. Bueno, quiero mandar un saludo al presidente PPK, Pablo Kuczynski, siempre he pedido el apoyo de las autoridades, y en buena onda se lo digo. Señor presidente, hoy vamos a ganar, y arriba Perú. Y nada, espero nada más que después de esta victoria, apoye el deporte del boxeo, que es un deporte que está abandonado. Pero este mensaje va con mucho cariño por usted, por ser un gran presidente. PPK se tomó cinco minutos de su tiempo, y también lo hizo, aunque no lo crea, Mario Jard. Era casi imposible dormir la noche de ayer, sin tener preocupación por nuestro compatriota. Qué lástima, Iñaki, digamos para la esperanza peruana, la forma como acaba Maizelo, y el que haya sido en dos rounds, porque estos dos se iban a pegar con todo y con tuvo durante los dos episodios a los que estaba pactado el combate. Sí, parecía que iba a ser un combate que poderiza la larga ruta en el aspecto de que iba a haber intercambio de metralla. Pero aquí ya usted lo aprecia, Jonathan Maizelo, y es la buena noticia para la afición peruana. Está en óptimas condiciones, lo ideal, en este caso, cuando caen de esta manera, o cuando pierden por la vía del lockout, es que descansen tres meses, se repongan después de tres meses, les dan médicamente, es lo ideal. Pero es que, señores, la verdad que a todos los dolió la zurda de Beltrán. Él no puede entrar en un gimnasio por los próximos 90 días. Esa es la orden que nos dio la Comisión del Estado de Nueva York. Tiene que recuperarse después de esos 90 días. Tenemos que hacer una batería de exámenes para ver lo que acaban de comprobar los exámenes ahora mismo, que él está estable, está en buenas condiciones, pero es otro tipo de precaución. Como el cuerpo se encuentra más relajado, lo mejor sería quitarle los guantes, puedan tratar de que respire, de oxigenarlo, claro, sería cualquier cosa que te apriete, también normalmente te llegan a cortar la truza. Uy, se quiere levantar, se quiere levantar. No es tan difícil intuir qué es lo que pasaba por su cabeza en ese momento. Estaba el Perú entero, gritando de dolor. ¡Voy, voy, voy! ¡No! ¡No! Pero también llenos de orgullo de saber que el último Inca llegó lejos, que hay una gran confianza en que se levante de esta caída. Mejor dicho, hay la plena seguridad de que Jonathan Maizel, el último Inca, no se dará por vencido. ¡Londeaba las cuerdas! ¡Puedo acabarlo en este momento! Se anima, Raimundo le dice, venga, vamos. Jonathan Maizel, cauteloso, hizo daño y va hacia atrás. Y está en estos momentos recuperando aire para seguir con el ataque, Juan Obregón. ¡Voy! Dejó a la derecha, a la izquierda. Y cayó mal Iñaki. ¡Cayó mal Iñaki! ¡No se va a ir mal! Un fuerte abrazo desde acá. Nos alegra saber que está bien. Y el mismo Ray Beltrán le escribe en el Twitter, mi hermano, fue una pelea complicada, eres una gran persona y peleador, te admiro y respeto. Vuelve con más fuerza, sigue adelante. Esperanza Perú y a Jonathan le dice, felicitaciones, mi amigo, reconozco mi derrota. Antes de decir algo, alguien darte las felicitaciones, gran persona eres. Muy bien, nos vamos ahora con qué, con nuestro estreno aquí en Latina. Todos estamos expectantes, orgullosos, porque hoy día a las 7 se estrena Pensión Soto. ¿Y quién está detrás? Soy la Soto, Tatiana Astengo, que regresa a las pantallas de Latina. Vamos a hacer un recorrido por su trayectoria, pero también vamos a conocer de la mano de Erika Parra, que nos lleva a ver qué personajes van a estar en esta Pensión Soto. Casa, comida y alboroto. Veamos, no se olviden, hoy día a las 7 de la noche. ¿Totiana? ¿Dónde está Tatiana? ¡Totiana! 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 ¡Listo! ¡Ay! ¡Momentito! ¡Que se hagan su orden hoy! ¡Atento! ¡Jante! Desde este domingo, a partir de las 7, Pensión Soto. ¡Casa! ¡Comida! ¡Y p***! ¡Mucho alboroto! ¡Mucho alboroto! ¡Alboroto! ¡Esta! ¡Mucho alboroto! Todo está listo para el estreno de Pensión Soto. Casa, comida y mucho alboroto. ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Toma! ¡No soy feliz! 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 ¡Mucho alboroto! ¡Mucho alboroto! Soto es una mujer ya que ha vivido, ¿no? Ya ha sido casada, divorciada, ha pasado por todas las instancias, salidas y por haber. Gracias a eso, he podido cumplir todos mis sueños. Con Arnaldo cumplí el sueño de la casa propia. El pobre se fue joven. Luego me volví a casar. Y cumplí el sueño de divorciarme del sinvergüenza que me sacó la vuelta, tisque con mi mejor amiga. Y ahora está en un momento diferente en su vida, donde ya no quiere saber más, no quiere apostar más por la gente de afuera, sino quiere apostar por sí misma. ¡No! ¡Yo estoy parido! ¡Con dolor! ¡Te lavo la foto! ¡Me haces una estría con tu culpa! ¡Se hace lo que yo digo! ¡Te vienes ya! Maldito, ¿qué quieres? Pensé que habían dicho que no era bueno controlar a los demás. ¿Es que te importa, hijo? Y apostando por esta nueva producción, Tatiana Stengo llegó hasta el casting de Yo Soy. ¡Yo soy! ¡Soy la Soto! Para cantar y encantar al público, como Soy la Soto. Soy la Soto, la Soy la Soto, soy. Soy la, soy la solita, me quedaré. No más hombres malos recibiré. Soy la Soto, la Soy la Soto, soy. Soy linda, soy linda, me jaraneo. Una tabecilla por el desierto. Soy la Soto. Bueno, esto es solamente un adelanto espectacular, el baile de Tatiana. Y nos vamos ahora a una espectacular gira por nueve ciudades de Europa del Grupo 5, que hizo bailar a miles de peruanos. Sus letras llenaron de nostalgia a muchos que hace tiempo dejaron nuestro país buscando un mejor futuro. Y cuando está afuera, te conecta más que la comida, la música y en este caso la cumbia chiclayana con los tradicionales motor y motivo, la culebrítica, entre otros. Jesús Noriega y Rubén Villar los acompañaron en esta gira al grupo que está celebrando 44 años de trayectoria musical. Bienvenuti a Roma, reporte semanal con el grupo... ¡SIMA! ¡Una, una! ¡Bailame, casita! En el corazón de Roma, la cuna de una de las civilizaciones más grandes del planeta. Uno, dos, tres... ¡Para, para, 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 para! ¡Puesta! El Perú se recuerda y se disfruta al ritmo de las canciones del Grupo 5. ¡La chica era rica y viva que me naga aunque sea Roma! Claro, la chica de la rica Vicky. La rica Vicky se vale la buena música, pero nada no. Claro, claro. Los puntos que van a ver en latina, siempre van. A ver, todos, amigos, 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 amigos. Conmigo, si te pico lo que fuiste. Conmigo, muy bonita. Pues el fuego de tus higuitos está conmigo. A lo mejor a mi camino. Y pensé que te adoraba tiernamente. Que a tu lado como nunca me sentí. Que por esas cosas no las de la vida. Sin el beso de tu boca yo me invito. Y pensé. A vos de mi cama, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Y es aquí donde también se saborea esos deliciosos platos que nos hinchan del pecho de identidad peruana. Yo soy la China de Roma. Toda sabrosa. Los ricos picarones. Y el gran ceviche. Y que viva Roma. Y Perú. El lugar perfecto para Blanquita. La China de la rica Vicky. La estrella de los postres peruanos. En el corazón de Italia. Yo tengo 69. Pero la ve usted con una chibolita. Está como de 35 años. Mira cómo se mantiene la China. Ahí está. Esta sabrosura viene del norte. Sí, sí, sí. Yo ya soy pensionada acá. Pero usted sigue trabajando. Yo sigo trabajando. Me gusta confesarlo a paradas. Yo también he tenido mi restaurante en Carto Grande. ¿Hace cuándo que no pruebo? Uy, hace un año. ¿Fue en dónde? ¿En Lima o lo pruebo aquí? No, lo probé en Lima cuando estuve este verano pasado. Y esos paladar pues todavía no se está acostumbrado a abandonar esos sabores tan ricos. No, 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 no. Y la comida peruana pues y los dulces se pasan. No tiene comparación. Muestras de peruanidad acompañadas a las pegajosas letras de los hijos de Monsefu, Chiclayo, causan el delirio de peruanos y extranjeros. En exclusiva esta es la gira europea del Grupo 5 en 9 de las ciudades más importantes del viejo continente. Para todo el Perú, desde Milano y el Grupo 5, ¡una muy amigada! Mila, Madrid, Barcelona, Roma. Yo de África. ¿De África? Sí, a mí me gusta el Grupo 5, sí. ¿Te gusta bailar la cumbia peruana? Cumbia peruana, sí. ¿Cómo se baila ver un africano en la cumbia? A ver, ¿cómo se baila? Y por primera vez en Berlín. Aquella que alguna vez estuviera dividida entre la alemana oriental y la alemana occidental, llegó el Grupo 5 para unir alemanes y peruanos con su rica cumbia. ¡Grupo 5! ¡Grupo 5! ¡Grupo 5! ¡Grupo 5! Con cinco años de carrera artística, los integrantes del Grupo 5 cruzan el Atlántico para revivir ese motor y motivo del sueño peruano en tierras europeas. Me duele corazón, sí, sí, es verdad. Sí, cuéntame, ¿por qué? Eh, porque hace tiempo, bueno, desde 2013. Saludos a mi amiga Lilia y Edith, que las quiero mucho, besos. Sabemos que ellas siempre están en su corazón. Sí, yo sé. Sí, ustedes de muy lejos lo tienen presente. Después de Piedra, después de Piedra, sí. Después de Piedra, sí. Saludos, hermanito, te quiero mucho. Así como Carmen, son más de 10.000 peruanas y peruanos que llegaron a estas tierras alemanas a cumplir sus sueños. Muchos de ellos, radicados en Berlín, no han podido retornar a ver a sus familias. Y al igual que mi madre, tengo muchas personas allá, mis tías, que no las veo hace muchos años. Muchos, muchos, muchos abrazos y muchos saludos por esas madres trabajadoras y aquí nosotras también desde Alemania trabajando y sacándonos el ancho. Somos emprendedoras, mujeres de fuerza, emprendedoras, de contra chambas. Así tiene que ser. ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Qué viva! Y ante la ausencia de los abrazos y besos de sus seres más queridos, están las letras del Grupo 5, que de alguna manera los conectan con sus raíces. Bueno, bueno, y los que estamos orgullosos de ser peruanos, levanten sus brazos. Estamos con las cámaras de Resuelta Semanal, señores. ¡Salud el Perú! ¡Aquí hay una alemana vestida con el polo de Perú! ¡Perú, claro! ¡Ama Perú! ¡Yudó Perú! ¡Pero mucho! ¡Pero el Grupo 5, mejor! ¡Sí, me gusta muchísimo! ¡Me encanta! A la Valentina, a la Valentina le coge el día, a la Valentina, a la Valentina le coge el día, por enamorada, ay, me coge el día, por enamorada... ¡Sí, soy cubana de La Habana, sí! ¡Ahorita la voy a bailar! ¡Claro! ¡El Rimo de Grupo 5! ¡Estoy trabajando, pero bailo también! Pero fue Milán la capital de la moda y la ciudad europea elegida por los peruanos para hacerla suya y conquistarla con su sazón y sabor. Que hoy, con más de 40.000 peruanos radicados en esta ciudad italiana, la cumbia peruana se abre paso ante la música electrónica. Aquí ya no puede entrar ni un alfiler, la gente está pasando de a pocos, nosotros con bastante dificultad para poder encontrar más la historia de peruanos. Y, a ver, permiso, permiso, ¿es imposible? Rubén, ¿es imposible? Acá nos quedamos a bailar, creo, ¿ah? Reemplazo, reemplazo. Total, lleno, full. Milano está esperando con muchas ganas, muchos deseos. Mira cómo está. Gracias a ti. Gracias a ti. Venga, no solamente las peruanas, también he visto que hay colombianas, hay ecuatorianas, bolivianas. Hay cubanos también. Cubanas también. Italianas, por supuesto, también. Italianas, claro. ¡Italia! Aquí, en esta discoteca muy cerca, al centro de la moda italiana, enfermeras, profesoras de primaria, estilistas y empresarios peruanos, que dejaron hace más de 10 años su casa y sus negocios en Perú, por un futuro mejor en Italia. Esta noche disfrutan de una rica noche de cumbia peruana. ¡Mamita, te mando saludos! ¡Te amo! ¡Celebrando su cumpleaños con el Grupo Cinco! ¡Con el Grupo Cinco! ¡Con mi cumpleaños con el Grupo Cinco! ¡Eso, arriba! Los litros de cerveza se consumen en lata, casi al mismo tiempo que los recuerdos de una vida junto a sus seres queridos. Mamacita, me chora, inga, te quiero, te amo. Desde acá de Italia, me siento sola sin ti, pero con un carío tan grande. Es difícil salir sola. Te quiero, te amo, te amo. Y a toda la familia. Y es que, para el éxito peruano en Europa, hay un camino muy largo que recorrer. Y eso lo saben muy bien los integrantes del Grupo Cinco, quienes lanzaron sus deseos en la histórica fontana de Trevi, en Roma. Como yo soy peruano, he traído mi sol, que se me hagan. Yo tengo 10 centavos, porque dice que mientras menos tiras, se te cumple más rápido. Aparte, nosotros cobramos en sol, no tenemos euros, tenemos que llegar en sol. Mi deseo se va a cumplir en Perú, por eso me voy a botar un sol. ¿Un sol también? Cris, tú supongo que ahora se ve una moneda de mañuelo. Él ha hecho un cheque, un cheque. Un cheque, ya le envío, ya le envío. No, mentira, mentira. ¿Tu moneda, tu moneda? Una luca, bueno, el deseo de luca del Grupo Cinco. Luca y 20 centavos de euro. Uno, dos, tres. ¡Ojalá que se rufla! ¡La gente de Roma! ¡Ojalá! ¡Lleva el ritmo de mi corazón! ¡Eso! ¡Grupo Cinco! Que sigamos unidos como familia, que seguimos demostrando hasta ahora y que sigamos recorriendo todas partes del mundo, que es el sueño de todos nosotros y de la agrupación también. ¡Lleva el ritmo de mi corazón! ¡Lleva el ritmo de mi corazón! ¡Lleva el ritmo de mi corazón! ¡Una, una y que sigamos recorriendo todas partes del mundo! Solo bastaron cuatro horas al son de la cumbia Monsefuana para que 5000 peruanos reunidos en este lugar logren conectarse con esa esencia peruana llamada Grupo 5, una orquesta que está por cumplir 45 años. Hay más de 16 discos de aproximadamente 15 canciones, desde la época de mi papá, el Grupo 5 hacía baladas, arambí, rock, pop, o sea si tú ves Don Lompley ahí te lo especifica y después pasó a ser un ritmo tropical que la cumbia, un poquito a veces metía una salsa, un merengue. Desde hace dos años Cristian Yaipé, el heredero del faraón de la cumbia, es su líder innato. La orquesta se ha relanzado para sorprender al mundo. Un, dos, tres. Bueno yo ya tengo cinco años trabajando aquí, creo que el más joven es Cristian, tiene 22 años, yo tengo 23. Este Don Quique, el más viejito está aquí, puede llegar. Yo tengo 21 todavía, son menor que él. Antes lo iban a jalar en la época de Quique, pues no lo encontraba. Yo tengo 30 y algo. ¡Guau, la verdad, la verdad! Y así como la chispa del Grupo 5 es el motor y motivo para continuar con energía y son su gira europea, también se toman el tiempo para sorprender a sus pequeños fanáticos. ¡Arró! ¿Cómo estás? ¿Por qué lloras? Ella estaba esperándose mucho tiempo a conocerte, de hecho te conoce por pantalla. No llores, no llores. No llores. No, bueno, tú sabes que con la música transmitimos muchas cosas, nos ha dado muchas alegrías el Grupo 5, pero ya me voy dando cuenta que en cada parte siempre hay ya como que... Una persona que ya te busca, que se... No llores. ¿Te emocionaste mucho? Sí. Siempre querías conocerlo. Está cerquita, está cerquita. Abrázalo, abrázalo. Esta jovencita que se conmueve en los brazos de Christian J. Penn se llama Ainhoa Laurido, de madre peruana y padre europeo. Viajó de Zurich a Milán para estar cerca de su grupo favorito. Sabe que las letras del Grupo 5 son su única conexión con su sangre peruana. Uno va transmitiendo tu cultura, ¿no? A pesar que vivimos lejos, fuera de Perú, entonces transmitimos nuestra cultura, eso es lo más importante, ¿no? Y el idioma que lleva ella, que ya nació en Suiza, y pues claro. ¿Qué canción te gusta del Grupo 5? Todas. ¿Qué canción te gusta del Grupo 5? Pero sin Milán y Berlín, el Grupo 5 dejó su huella monsefuana. En Roma provocó el delirio de jóvenes y maduritas. Es así como la música de uno de los grupos de cumbia más populares del Perú hace historia en Europa. Es que dicen que en cada lugar donde haya un peruano, siempre habrá buena música para celebrar. ¡Istaria! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Italia! Y aunque usted no lo crea, está madrugada otro joven de solo 18 años, un chico que podría ser su hijo o el mío, fue baleado por robarle un celular. Son ya tres chicos baleados en esta semana, una chica de 17 años en los olivos, otro chico 20 años, solo en los últimos cuatro días. ¿A dónde vamos a parar? Luis Vargas, con la edición de Daniel Sordómez, le hacen un seguimiento y nos presentan la ruta del celular robado. Si usted compra o vende un celular producto de un robo, usted está siendo cómplice de esta mafia. Veamos. Era la sede de la tarde cuando todo empezó. De nada sirvió el silbido de aviso para que los vendedores traten de esconder los aparatos. Por lo menos 50 efectivos del Escuadrón Verde tomaron por sorpresa la avenida Izairre en el corazón de Independencia. Para la policía, uno de los centros más importantes de venta de celulares robados del cono norte. Estamos acá, la nueva directiva que hay, de la nueva tendencia de subir la procedencia. ¿Estamos juntos? Lo que sea, ¿ya? Vamos a hacer la procedencia. ¿Por favor, por favor? La comisaría, la comisaría no vamos a tomar. ¿De dónde tienes esos celulares? ¿Por qué lo has votado? ¿Por qué has votado celulares? Si es tuyo. ¿Por qué lo votas? ¡Arriba! Ya hay LG, hay Samsung. Sony. Sony. A ver allá. Samsung, Huawei. ¿De quiénes son estos? ¿El señor? Eso es el señor. Es así como se realizan los operativos en cada punto de la capital contra la venta de celulares robados. Ahí están los teléfonos sobre la mesa. Tal vez uno de estos celulares sea el suyo. ¿Le verificó el email? Reporta como robado. A una señorita acaban de tirar un balazo por robarle un celular. Sí, sí. ¿No es cierto? Sí. Entonces, si alguien viene y le ofrece un celular, usted debe presumir que ese teléfono no lo va a vender un buen vecino. Y ahí le voy a instalar a usted para que colore conmigo, para que denuncie. Me llame. Señor, acá hay un señor que está viniendo un teléfono robado. Porque lo contrario, usted va a ser parte del problema y lo voy a involucrar. Para empezar, ya tienes uno. Para empezar. La señorita que el comandante iguana se refiere es la joven de 17 años que el último jueves, cuando se dirigía a su instituto, fue baleada por no dejarse robar su celular. Mi hija tenía sus metas irse al extranjero, seguir sus estudios, ser una niña ejemplar del Perú y mira lo que le causan el daño. Como todos los días, a las 6 de la mañana, la estudiante salía de su casa acompañada del enamorado de su hermana. Pero esta vez, un despiadado roba celulares se le cruzó en su camino. Este delincuente le disparó en el estómago. Le disparó a matar. Me gustaría que ese señor que me está viendo, que ese ratero que le ha hecho mal a mi hija, que vuelva. Que sea hombre y varón de esperarme armado a mí. Que me espere ahí con su arma, para que sepa con quién se está enfrentando y para que sepa quién va a morir, él o yo. Los gritos de la joven son de dolor, desesperación y ayuda. Están luchando por su vida. Últimamente, para robar, los delincuentes no tienen ningún reparo. A veces, a veces, en poner en riesgo la salud, hasta la vida de la persona a quien le van a robar. Son muy violentos. Pero, ¿cómo llega ese celular como el robado a la joven estudiante? Hasta el mercado negro. Con las cámaras de videovigilancia, que están instaladas estratégicamente. Y esto nos permite a nosotros, las 24 horas del día, estar monitoreando todos estos lugares. Y cuando existe un hecho delictivo, como un arrebato de un teléfono celular, de inmediato, nos comunicamos con la Policía Nacional y procedemos a hacer las capturas. Esta es, en exclusiva, la ruta del celular robado. Empezamos cuando el delincuente, el ratero, roba o hurta el equipo móvil a su víctima, que es un ciudadano, en las diferentes formas como lo realizan. Este delincuente de polo negro aprovecha el tráfico para merodear entre los vehículos. Todo indica que apuntó al taxi que está con la ventana abierta. Y ahí va, directo al copiloto, para arrebatarle el celular. Arrebatador de celulares. Ahora ya no luce desafiante, como solía aparecer en sus fotos, portando armas de fuego y cuando sale al acecho de sus víctimas. Recién acaba de cumplir la mayoría de edad. Tiene denuncias por diferentes hechos delictuosos. Sobre arrebatos de celulares, en vehículos a marcha, a trenseúntes. Es conocido en el lugar como el Bebacho. Este sujeto de polo rojo no espera ni busca a nadie, menos está esperando el bus. Lo que realmente está haciendo es vigilar a la mujer que está con el celular en la mano. El sujeto se coloca a su costado y de un solo jalón le quita el teléfono celular. Ahora, ese celular robado, según la policía, pasa a las manos de los receptadores. El receptador es la persona que compra un teléfono del cual no conoce la procedencia. Y que lo más probable es que él sabe también de que es un teléfono robado o brotado. ¿Pero también el receptador puede cumplir la función de venta del equipo? Claro que sí. El receptador también es el que vende. No pierda de vista a estos sujetos parados en esa esquina. Conversan amenamente, pero fíjese en ese detalle. En la mano derecha del sujeto de gorra hay un celular. Observe cómo usan el celular que tiene en la mano como señuelo. Esta es la señal que hacen a los vehículos y transeúntes que pasan por la zona. Según la policía, el teléfono en la mano significa que son compradores de celulares robados o perdidos. Estos son los famosos receptadores. Un hombre de gorra blanca se une a este grupo. Sea testigo como negocia. Pactan. Acuerdan el precio de los teléfonos. El de casaca negra saca otro celular de su canguro. Está forrado. Parece que recién lo ha comprado. El sucio negocio continúa, pero esta vez parece que el de azul no está de acuerdo con el precio. Este hombre de casaca blanca es otro receptador. Hace la señal con el celular en la mano. Esta vez tres sujetos se acercan a él y le entregan un celular. Este es el inicio de la negociación. El receptador de casaca blanca lo examina. Se lo pasa por su rostro para comprobar que la pantalla esté en buenas condiciones. Sin ninguna grieta. Que no raspe. Parece que llegaron a un acuerdo. Saca la billetera. Mire cómo se cae un billete. Cerrado el acuerdo. Fin del negocio. El recetador se queda mirando el teléfono. ¿Estará pensando en la inocente víctima que le arrebataron su celular? La golpea para quitarle el celular. ¿Qué puede decir la señora? Que está en el suelo tirada, llorando. Le quitas el celular, la billetera. No, que me siento muy arrepentido y que me disculpe. No, 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 no va a volver a pasar lo mismo. ¿Por qué creerte esta vez? Puedo cambiar. A pie o en vehículo, este punto en las Malvinas ya es conocido para aquellos que venden celulares robados o perdidos. Una vez más las cámaras enfocan a ese recetador. La negociación empieza a fluir. Ahí está una vez más el celular. El sujeto lo revisa. Parece que es un experto en estas compras porque no demora mucho para saber si está o no en buenas condiciones. Cruzan un par de palabras. Quizá le dice lo difícil que fue conseguirlo. Con el pago realizado, mitad para el taxista y mitad para el sujeto. Pactan el precio, se reparten el dinero. Y se va contando los billetes. Con el escuadrón verde se ha logrado obtener información fílmica. Y hemos logrado capturar a algunos de estos reducidores que compran estos teléfonos. ¿Cómo se llama? Fernando Francisco Chunga Vargas. ¿Cómo se llama usted, señor? Su nombre completo, por favor. Solamente su nombre. ¿Se entiende, verdad? Sí. Según Ociptel, se reportan diariamente más de 6.000 celulares robados. Una cifra que asusta. Y a la vez un negocio ilegal que mueve medio millón de dólares mensuales. Se ha creado un registro donde la Ociptel va a tener registrado, para la redundancia, todos los teléfonos que están hábiles en dos listas. Hay una lista de teléfonos, la lista negra, que son teléfonos que están reportados como robados, hurtados o que no están identificados plenamente. Y hay una lista blanca donde están todos los teléfonos móviles que han sido importados de manera legal. El celular que estos receptadores han comprado al paso, ahora son llevados al mercado negro. Ahí están los stands y los celulares. Este es el tercer eslabón de la cadena delictiva. Ingresamos a este tenebroso mundo, donde las transacciones no pasan el minuto. Todo debe ser rápido, de inmediato. Aquí no hay espacio para reclamos, menos para quejas. Así, se negocia aquí. Los precios pueden variar desde los 100 hasta los 1000 soles. Miren este celular, aún se ven las fotos de la víctima. Su Facebook y WhatsApp están activos. Todo parece indicar que el celular ha sido arrebatado solo hace minutos. El ciudadano que compra, de alguna manera, está involucrado en todo este problema. También estaría incurriendo en un delito, en el delito de receptación. Verificar si el celular ha sido reportado como robado o perdido es simple. Solo es cuestión de ingresar los 15 dígitos del IMEI en la página de Opsitel y ahí tendrá la respuesta. Mediante el IMEI nosotros podemos consultar si este equipo está registrado o reportado como robado, como hurtado. Es como el DNI del equipo móvil. La cacería contra estos delincuentes se está realizando en todo el Perú. La joven baleada de Los Olivos aún se encuentra en cuidados intensivos. Su familia pide ayuda. En esta cadena delictiva de la venta de celulares robados, el comprador, que es el último eslabón, puede ser tan culpable como el receptor, incluso como el mismo delincuente roba celulares. Todos podemos colaborar hasta que esta mafia no siga como con esta campaña celular robado, bloqueado. Usted tiene que denunciar cuando le roban el celular. Vamos ahora con el empresario Guillermo Riera, que ingresó al país esta semana por la frontera con Ecuador. El hombre señalado como responsable de la muerte de tres personas en la Costa Verde regresó para enfrentarse a la justicia peruana después de dos semanas. Erika Párraga nos trae detalles de su llegada y presencia en el Ministerio Público. ¿Cómo salió? Como una rata. Corriendo y aterrorizado, huyó a su salida del Ministerio Público. ¡Cárcel, cárcel! Quiero que lo agarren, porque así ese hombre se ha metido adentro, no me va a devolver a mi hijo. ¡No! ¡Jamás me va a devolver a mi hijo! ¿Qué todavía lleva guardaespaldas? ¿Y por qué no llevó esos guardaespaldas para ayudar a esos niños? Tres hombres de seguridad lo protegieron al momento de su salida. Y evitaron que periodistas y algunos familiares de las víctimas que aguardaban fuera pudieran siquiera acercarse a él. Y encima trae, dígame, sus matones que se paran para que lo resguardan, para que salgan. El hombre más buscado en las últimas dos semanas. Guillermo Riera Díaz, acusado de ser el causante del accidente en la Costa Verde. Regresó a Lima y se puso a derecho, pero continúa en libertad. Y apenas él llegó, ha tenido que detenerlo desde que pisaba tierras peruanas. Él ha tenido que ser detenido. Decidió volver. A pesar que días antes, Juan Alberto Yarlequé Purisaca, su chofer de confianza, fue nuevamente a la comisaría de Barranco. Y una vez más se autoinculpó de ser quien manejaba la camioneta que arrolló a Yair Saldaña, Lesbiana Acuña, Luis Miguel Valdés y Christopher Guerrero. ¿Por qué estás cambiando la versión cada momento? ¿Puedes hablar a Yair Saldaña de qué para ver cómo se solucionó esto? ¡Asesino! ¡Asesino! Ya sabe dónde vas a pisar, ya sabe ya. ¡Asesino! ¡Asesino! Primero dijo que no. Después dice que sí. Después lo entrevista, dice que no, él no es el chofer. A finales, por eso le digo, él prácticamente lo pone como pie de tropiezo para la investigación. Por parte de la comisaría han estado tratando de ocultar las cosas, alargar las cosas. Continúa libre, a pesar que reconoció ante el Ministerio Público que es el responsable de la muerte de tres jóvenes. Así como lo contó en entrevista exclusiva para Reporte Semanal. Yo quise agarrar el timón, o sea, yo quise controlar el timón y no se podía, ya la camioneta estaba incontrolada. Y cuando usted se baja, ¿qué ve a su alrededor? Me imagino las motos, los chicos, ¿qué pasó? ¿Qué vio? Maritere, honestamente te digo de que no vi absolutamente nada, no vi absolutamente nada, no vi absolutamente nada. Migraciones informó en un comunicado oficial que Guillermo Riera habría ingresado al país de forma irregular. Sin embargo, su abogado desvirtuó dicha información. Guillermo Riera se tomó un vuelo de Miami a Guayaquil y tomó un bus a la frontera con Ecuador y pasó caminando con su maleta por el puente internacional. Y ningún policía le pidió su pasaporte ni su DNI. Eso es una falta de eficiencia de trabajo por parte de la Policía Nacional. De otro lado, el Ministerio Público informó ayer a través de su cuenta de Twitter que el pedido de prisión preventiva para Guillermo Riera fue denegado. Fiscal María Rabines obtuvo medida de impedimento de salida del país de investigado por atropello muerte de tres en la Costa Verde. Sin embargo, denegaron al 17 y 19 de mayo su solicitud de detención preliminar. Solamente le pido a Dios que sí va a haber justicia, pero yo más confío en la justicia divina de Dios, porque de esa nadie nos escapamos, absolutamente nadie, porque ese hombre no podrá dormir ni comer. Más adelante vamos a tener oportunidad de conversar con los familiares. Ahora vamos a escuchar la entrevista que nos dio Guillermo Riera antes de presentarse al Ministerio Público. Todos asumimos que luego de esta entrevista se iba a presentar al Ministerio Público y iba a ser apresado, ¿no? Como había pedido la Fiscalía. Sin embargo, como hemos visto en la nota de Erika Párraga, eso fue denegado. Lo único que se ha pedido es su impedimento de salida del país, hecho por el cual los familiares están realmente indignados. Pero vamos a escuchar las palabras de Guillermo Riera. Nos encontramos con Guillermo Riera Díaz. Él ha regresado a nuestro país y está citado por la Fiscalía de Tránsito, así que luego de varios días de ausencia, de alguna manera, señor Riera, muy buenos días. Gracias. Usted ha sido el hombre, no sé si por la justicia, más buscado. Todo el mundo quería escuchar sus declaraciones. ¿Y qué fue lo que pasó la noche del accidente? Maritere, primero quiero agradecerte por darme unos minutos en tu programa y por poder dar mi propia versión. En primer lugar, lamento profundamente las personas que fallecieron en este accidente de tránsito. Sé que nada de lo que yo pueda hacer en este momento pueda resarcir el daño ocasionado. Bueno, realmente lo siento de corazón. Si bien es cierto, nadie está libre de que un accidente nos pueda ocurrir, es algo fortuito. Sin embargo, el hecho que usted se fuera, el hecho que no ayudara a las víctimas la noche de los hechos, es lo que hace grave el asunto y lo que ha hecho finalmente que mucha gente lo tilde de asesino en las redes o que la gente, los que hemos visto los hechos, pues realmente nos podamos sentir una natural indignación. Ese día tuve un día muy duro de trabajo. Mi día comenzó a las tres y media de la mañana. Tuve que dejar a mi esposa y a mi hija en el aeropuerto. Tenían un vuelo a las ocho de la mañana. Y con los tiempos previos la tuve que dejar como tres y media, cuatro. Y luego regresé a mi casa para llevar a mi otro hijo al colegio. Y de ahí a mi oficina sin parar todo el día. Todo el día tuve varios eventos que coordinar. Tuve bastantes cosas de oficina y de campo que tenía que desarrollar. Y la verdad es que para terminar la noche tuve dos eventos importantes, grandes ese día. Que lo fui a supervisar y luego tuve una reunión en Lima Marina con un cliente con el que siempre trabajamos y tenemos cierta sociedad. ¿De qué hora estamos hablando cuando usted tuvo esta reunión? La reunión fue como siete y media, ocho de la noche. Y se prolongó como hasta las doce y media. No había comido durante el día, estaba deshidratado. Y básicamente terminó la reunión y me estaba yendo a mi casa. ¿Cómo puede figurar este video? Quiero entenderlo entonces, ¿usted había ingerido alcohol? No, no había ingerido alcohol. ¿Drogas? Jamás en mi vida y la gente que me conoce lo podrá confirmar. ¿Cómo fue el accidente esa noche? Salgo del Marina Club. Paso a la tranquera del Marina Club. Espero el tiempo para que los carros que pasan puedan permitirme hacer la derecha para poder hacer el giro en la media curva y poder avanzar. Digamos, para dirigir entonces a Miraflores. Exactamente. Ahí es cuando yo pestañeo, pierdo el control del auto, de la camioneta, agarro el sardinel y perdí el control. Cuando yo quería reaccionar con la camioneta, perdí el control de la camioneta. Cuando tú sales del Marina Club, ¿no pensaste mejor me quedo, me quedo durmiendo acá o que me venga a recoger un chofer de reemplazo? Sí, sobre todo que tuve un día desde las tres y media de la mañana. O sea, no habías dormido. Cierto, nada. ¿Pero no te se te pasó por la mente que alguien te manejara el carro o quedarte a dormir en el club? Aunque sea en tu carro sentado. No, no se me pasó por la mente. ¿Cómo sigue el relato? ¿Perdiste el control y qué pasa luego? Perdí el control ya que era una camioneta, que todo el peso está para adelante, atrás, acuérdate que no tiene nada de peso esas gemenetas y es fácil de perder el control, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo he querido reaccionar, ya era imposible controlar, estaba incontrolada la camioneta. Guillermo, tú das la vuelta en esa curva y en ese momento que dices que te quedaste medio dormido, tú tienes un primer impacto porque te subes al sardinel, pero luego, cuando tú dices la camioneta se vuelve incontrolada y pa, 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 ahí es cuando tú empiezas a tirarte encima de las motos. ¿Qué pasa después? Exacto. Mi primer impacto es en el sardinel. Un impacto muy fuerte porque el sardinel es bastante alto. Un impacto fuerte y luego yo quería controlar el carro, pero se puso incontrolable. O sea, no podía controlar mi carro porque comenzó a moverse para todos los lados y ahí fue el impacto, me imagino, con las motos. No, ahí fue contra las motos. Totalmente. Pero, ¿qué pensaste tú? ¿Qué cosa? Ya, te quedaba claro que te había subido el sardinel. ¿Y qué pasó después? ¿Qué cosas supusiste tú que eran esas dos motos con las que te impactaste? ¿No las viste? Maritere, no vi las motos. Pero, ¿qué pensaste que eran esos impactos? Yo pensé que era el coletazo que quedaba del sardinel central. Yo no, yo no, es que tú no me entenderías. Yo te digo... Trato de entender, pero eso explícate bien. Te digo, yo no sentí nunca el golpe con las motos. Yo me preocupé de mi carro, básicamente, de agarrar el timón. O sea, mientras tú agarrabas el timón, tú no las viste esas motos. No, y no pude controlar el carro. Y en ese momento ha sido donde las motos han impactado con mi carro. ¿Usted no vio las motos en ningún momento? En ningún momento. En ningún momento. Pero sabía que había impactado con algo más que el sardinel. Porque fue la camioneta en control de la L-PAC, la camioneta en control de la L-PAC, un segundo golpe. Exacto. Hasta un tercer golpe. Dos golpes fuertes. Dos golpes. Dos golpes importantes. Y usted pensó que ese segundo golpe, que ya no era el sardinel, ¿qué cosa eso supuestamente, qué cosa era eso? La verdad, Maritere, no tengo claro exactamente el momento del impacto del carro. Lo único que yo me acuerdo es que me agarré el timón súper fuerte y quise controlar el carro. Y a la hora que quise frenar, mover, ya el carro ya no me obedecía en lo absoluto. ¿Por qué? Porque inicialmente a la hora que yo subo al sardinel, se rompe algo de la dirección, pasa algo y ya no se podía controlar el carro. Ya se paró el carro. Sí, se paró. ¿Usted se baja del carro, qué pasa luego? Inmediatamente pasa un taxista. Pero usted se baja del carro y no es que se sube. ¿Qué pasa luego? Se baja del carro, se acerca para ver qué había pasado, se da la media vuelta para ver cómo estaba su carro. El taxista de inmediato me dice, sube, 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 sube. ¿Usted no se da la media vuelta para ver en qué estado ha llegado su carro? Yo solamente me fijé en la parte de adelante del carro. Y el taxista me dice, sube, sube, sube. ¿Por qué se va usted en ese taxi que parece que le dice sube? Porque me dice, sube, ya te fregaste, te van a meter a la cárcel. Entonces yo dije, en ese momento de shock, de nervios y de todo, subo al carro y me dice, yo te voy a llevar a tu casa. Y cuando, en un momento cuando estaba llegando a mi cárcel le dije, compadre, quiero regresar, por favor. ¿Por qué cuando él le dice, le van a llevar a la cárcel, usted se sube al carro y me imagino el diálogo continúa. Y usted le dice, ¿por qué me van a llevar a la cárcel? Exactamente, le digo, ¿por qué me van a llevar a la cárcel? Me dice, ¿pero no te das cuenta del choque que has tenido? Entonces le digo, sí, he tenido un choque. Oye, nos damos la vuelta, da la vuelta nuevamente hacia la curva y me dice, vamos a tu casa. Vamos a dar la media vuelta, no, vamos a tu casa. O sea, no volvieron al lugar de los hechos. Exacto. No dieron la vuelta sobre el lugar de los hechos. Llego a mi casa. El taxista sí se había dado cuenta que había unas motos, que había unos chicos y que había gente. Yo creo que definitivamente sí, pero no me dijo en lo absoluto. No me dijo nada de nada de nada. No me dijo nada. Me dijo, yo te voy a sacar de acá. Es lo único que me dijo. Pero usted le preguntó, ¿pero por qué me vas a sacar? ¿Por qué voy a salir a la cárcel? Y él no le dijo nunca, porque te has tirado encima de unas motos. Él no le dijo nunca esa información. No me dijo eso, para nada. Él me dejó en mi casa, llevo, prendí las noticias, ¿no? Al rato. Y comenzó el accidente. Llamé a un amigo y le dije, acompáñame, quiero ir al accidente. No, ni hablar, me dijo. Llamé a otro amigo. Cuando usted ya sabía que habían muertos. Sí, y me dijeron, de ninguna manera, yo no me quiero meter, mañana hablamos. Dos amigos. Inclusive dije, bueno, así será. Y me quedé en shock, nervioso. Llegó la hora del colegio. Mi hijo estaba viendo la televisión y veía la camioneta y no sabía que... Fue una desesperación, angustia. Llamé a los abogados. Fue una situación realmente, realmente de desgracia. Realmente no me imaginé una situación así. Habían muertos, habían motos tiradas en el suelo. Había toda una escena prácticamente dantesca en ese momento a tu alrededor. Maritere, quiero que, por favor, comprendas y me entiendas, por favor. Yo no vi ningún muerto, nadie accidentado. Grito, gente que sobreparó. En lo absoluto. Gente que dijo un accidente, que caminaba por ahí de repente. En lo absoluto. A esa hora, en ese momento, nadie pasa por ahí. Nadie. Pero los chicos, nadie gritó. Nadie gritó. Nadie gritó en ese momento. Nadie gritó. Fue cuestión de segundos. El taxi que te recoge, que aparece de la nada, fortuitamente también. Ese señor que pasó a recogerte, no ve qué es lo que estaba pasando. Le dice, señor, usted ha matado esto. O, señor, hay gente tirada en el suelo. En lugar de llevar los temas, ayudemos. Fue una persona que pasaba y me dijo, sube, nada más, sube. Tengo por seguro que si yo me daba cuenta de la magnitud del accidente y esto, por favor, créanme, yo no he visualizado en lo absoluto la desgracia que estaba pasando en ese momento. ¿No se te pasó por la mente que alguien podía haber salido herido de ese accidente, de ese choque, como tú lo llamas? Sí. ¿No se te pasó por la mente entonces? Sí, sí, por supuesto. No, 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 si no quería decir tú, no mandaste a alguien a averiguar qué es lo que había pasado ahí, en el lugar de los hechos. ¿No era más lógico que en lugar de que alguien vaya a la comisaría, se vaya y se presente en el lugar de los hechos? Sí. ¿Por qué no lo hiciste? No fui consciente de la magnitud, en ningún momento. Un testimonio muy fuerte del que seguramente vamos a sacar muchas conclusiones. Ahí tenemos a la madre, a Milagros Rivera, está viendo, está escuchando todas estas declaraciones, todo este testimonio. Es el primer contacto que tienen ellas con la persona que esa noche envistió las motos y mató a sus hijos. Pero hay mucha más información que luego vamos a seguir conversando con él. Y todo lo que él cuenta también fue, de alguna manera, corroborado por un testigo venezolano que dice que él se paró y se fue. O sea, que se baja y que se tomó un taxi y se fue. O sea, ni siquiera se dio la vuelta, no vio nada, el taxista no hace nada tampoco, el taxista nunca apareció. Pero vamos a conversar con la señora Milagros. Señora Milagros, la veo visiblemente como vida. No tengo palabras para, de alguna manera, poder consolarla. Creo que la situación que usted está viviendo debe ser inconsolable. Pero, sin embargo, quiero escuchar sus primeras impresiones después de haber escuchado las palabras del señor Riera. Bueno, en primer lugar, le doy muchas gracias a Dios porque la justicia divina sí está presente conmigo. Y le pido tanto a Dios que toque los corazones de las autoridades que es correspondiente. Y solamente le pido al señor que me dé fuerza. Porque ahorita acabo de escuchar todo lo que ha dicho el señor. Yo lo siento que es mentira. Porque él tuvo la oportunidad de ayudar a esos niños. No solamente son tres muertes, también hay un joven que está entre la vida y la muerte. ¿Cómo no se va a dar cuenta que él le ha impactado algo? Ha tenido que darse cuenta que haya habido motos. Él mismo lo expresa que ha habido dos golpes fuertes. Entonces, ¿qué fueron esos golpes fuertes? El aire. Obviamente que él ha tenido que ayudar a los niños. Y yo estoy bien segura que si ese taxista que dice, le ha tenido que informar que han estado los niños. Imagínese si yo hubiera atropeado a su hijo o a su hija. ¿Usted cree que yo no voy a bajar a ayudarlos? Si a mí, mi hijo, me hubiera llamado, me hubiera dicho, yo me hubiera ido y yo hubiera recogido a los tres niños y al otro niño que también estaba. Son cuatro, no son tres. Y solamente sé decirte, Guillermo, tú eres padre. Y de verdad, de lo que yo estoy pasando con las otras madres, no te lo deseo de corazón. Pero tú te lo buscaste. A mí no me gusta hacer daño a nadie. Pero ¿quién me va a devolver a mi hijo? Él tenía sueños, tenía metas. Y en este julio, él iba a postular a la policía. Teníamos planes de viajar a tumbes. Tú no sabes todo lo que yo he pasado con mi hijo. Es el regalo más hermoso que Dios me dio. Yo te comprendo como madre, pero ¿quién me comprende a mí? ¿Qué puedo hacer mi hijo tirado en el piso como los otros jóvenes? ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Estoy segura que sí te ha dado cuenta. ¿Por qué huyes? ¿Por qué escapas? Saliste por aéreo en avión y llegaste por tierra, escondido. ¿Por qué no diste la cara? Yo te siento que todo es mentira lo que estás hablando. Pero te voy a decir que la justicia de Dios no te vas a escapar. Solamente le digo al Señor que me dé fuerza en esta lucha, aunque sea el último minuto de agonía de mi vida. Pero voy a sacar a la luz todo lo de mi hijo, porque la muerte de mi hijo no se va a quedar así. Solamente sé decirte que Dios te bendiga. El daño grande que me has ocasionado. Porque mi hijo donde está, yo sé que él me está viendo. A mi hijo nunca le gustaba que yo llorara. Siempre me decía, mamá, tú eres fuerte y valiente. Ay, ese día en la vigilia, para mí no era vigilia, sino yo sentía que me estaba muriendo. Era una agonía para mí ver su sangre de mi hijo en el momento que él ha estado ahí. Solamente porque no los ayudaste, es lo único que te puedo decir. Pero la justicia, solamente le pido a Dios que toque los corazones de la justicia correspondiente y que haga las cosas correctas, que no se impliquen a este crimen y a la corrupción, por favor. Usted también, señora fiscal, usted es madre como nosotros. Solamente le pido a Dios que esto no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo, porque mi hijo no es cualquier cosa. Acá tiene a su madre y a su padre para defenderlo. Y nosotros, a pesar de que mi hijo está en el cielo, para mí no está muerto. Mi hijo está vivo y siempre va a estar vivo en nuestra mente, en nuestros corazones. Y mi lucha no va a ser incansable hasta lo último. Voy a seguir luchando por él. Gracias. Claro. Me da mucha pena escucharte. Quiero que sepas que no estás sola. Quiero que sepas que esa típica expresión de que los ricos salen de la cárcel porque tienen plata, esa típica indiferencia, ese típico desprecio, eso no puede pasar acá. O sea, tu hijo pudo haber sido mi hijo, pudo haber sido el hijo de Guillermo. Y como yo siempre le dije, nadie está salvo de un accidente. Lo que sí tenemos que hacer frente a una situación así, lo primero que tenemos que hacer es ser humanos y tirarnos encima y ver qué podemos hacer. La vida de esos chicos se pudo, quizá, no lo sabemos, haber salvado. Quizá esa fracción de segundos de haberlos recogido, de haberlos llevado a un hospital, podríamos ahora estar quizá frente a un caso como el cuarto chico, que está grave, pero que está vivo. Entonces, cuando hablamos de tres chicos muertos, no puede ser que la balanza sea tan... que una familia haya perdido tres chicos y qué cosa pierde este señor que ocasionó eso. ¿Qué es lo que ha perdido? No ha perdido nada, ni siquiera la libertad hasta ahora. Obviamente, la fiscal ha pedido la atención preliminar. Eso no se ha dado, no se lo han aceptado. Lo único que ha perdido Guillermo es la posibilidad de salir del país. Pero esta familia ha perdido tres vidas. Por favor, no podemos ser tan inhumanos. Vamos a regresar con la segunda parte, señora Milagros. Hay más respuestas, hay más análisis de lo que pasó ese día, ese fatídico 5 de mayo, donde se perdió una vida de estos tres chicos. Vamos a regresar con eso luego en una pausa. Note que Riera no lleva mayor equipaje que solo una maleta de mano. Esta pasó por el escáner sin problema y a los segundos, ahí, con polo negro, pantalón claro y zapatillas rojas, Guillermo Javier Riera besa su pasaporte y pasaje. Creo que fue una decisión muy apresurada, muy rápida, de shock. Mi esposa estaba afuera y yo dije, me voy, hablo con mi esposa. A ver, era toda una desgracia que pasaba por mi mente. Era toda una película, pesadilla. ¿Usted le dice a su empleado, Yarle, que anda a este cargo y di que tú estabas manejando? De ninguna manera. ¿No fue de repente un primer recurso, una primera salida? La participación del chofer fue un poco extraña, porque pareciera que el chofer fue con la consigna de decir que él era el chofer del carro, el que manejaba el carro, consecuencia, el que estaba esa noche en el carro. Así fue. Pero eso no fue algo de mí. Primero, me pondré a derecho con la justicia y asumiré las responsabilidades de inicio a fin. Sé que lo que viene es una situación muy complicada para mí, para mi familia, para mis hijos. Y nadie está libre de atravesar por un momento de esta envergadura. Esta es la segunda parte de nuestra exclusiva, nuestra entrevista con Guillermo Riera. Nos contará cómo nace la idea de salir del país y por qué su chofer aparece de pronto diciendo que era él el que manejaba. Sigamos entonces con esta entrevista exclusiva de Reporte Semanal. Sigamos con el relato. Usted se va a su casa. Y llama a un amigo. Llama a un amigo y le digo, hermano, me ha pasado este accidente. Ándate del país. Ándate. Ándate del país ya. En ese momento yo ya sabía que había un accidente porque justo prendí la televisión de mi casa. ¿A qué hora se entera usted? Seis y media de la mañana podría ser. Es decir, usted va a su casa para entender lo que había pasado. Usted va a su casa, su esposa no estaba porque ya se había ido del país, ¿correcto? Y usted se echa a dormir, digamos. Llamé a un amigo. A las seis de la mañana. Llamé a un amigo y le dije, ¿qué hago? Y me dice, ándate del país. Y creo que fue una decisión muy apresurada, muy rápida, de shock. Mi esposa estaba afuera. Yo dije, me voy, hablo con mi esposa. A ver, era toda una desgracia que pasaba por mi mente. Era toda una película, pesadilla. Este amigo le dice, ándate del país. Sí. ¿Qué le decía su conciencia en ese momento? Quédate. ¿Y por qué no se quedó? Porque quería estar con mi esposa. Porque sabía que lo que había pasado era algo grave. Usted esa mañana, además, entre otras cosas, pierde la billetera, donde estaba, imagino, sus tarjetas de crédito con las que hubiera podido comprar el pasaje. Yo no perdí la billetera. Apareció una billetera. Mi billetera estaba dentro del carro. Alguien la tomó y la botó. Pero en todo caso, usted no tenía consigo su billetera, por lo tanto, sus tarjetas de crédito y todo, y usted tenía que comprar un pasaje, digamos, ¿no? ¿Lo compra en efectivo? ¿Cómo hizo? En mi oficina, en efectivo, compraron el pasaje. Ok. Y se va ese día. Hay una escena, señor Riera, a la que quiero hacer referencia, porque usted, bueno, se le vio en las imágenes del aeropuerto. Usted sale nervioso, un poco que primero no funcionaba el boarding pass en la máquina, fue un segundo. Y luego se le ve que usted agarra el pasaporte y se lo acerca a la boca. Algunos periodistas interpretaron como que usted besa el pasaporte. No sé si tenemos las imágenes ahí. Con polo negro y pantalón crema, Riera se lleva su pasaporte y el ticket a la boca. Como si lo besara. Como si le agradeciera por sacarlo fuera del país. Fuera de dar la cara y de responderle a la ley. Maritere, quiero que sepas que eso sería una burla. Eso sería una acción de burla y yo no estoy en ese nivel. Quiero que sepas de que si es que me he puesto el pasaporte o el pasaje, era porque me picaba la nariz y me la rasqué, pero yo no haría algo así. Usted se va a Miami. ¿Pudo dormir esos días? No dormía, Maritere. ¿Pero veía las noticias? Cada segundo. Cada segundo. Y te puedo decir de que agonizaba. Agonizaba y decía, Dios mío, ¿por qué me vine? ¿Por qué me vine? ¿Por qué me vine? Debí quedarme. ¿Pero qué le decía a su familia directa? No sé, a su señora, a su madre. Que regrese. ¿Todos? Todos. Absolutamente todos. Es por eso que estoy aquí. ¿Cuál fue ese detonante, ese punto de quiebre que dice usted, no, ya no me puedo quedar más días en Miami, regreso al país para enfrentar esto? Luego de recapacitar, de pensar y de ver toda esta situación y que mi nombre, el de mi familia, el de mis hijos, mis padres, mi esposa, y ver todo lo que sucedía, no tenía otra alternativa. Y creo que lo mejor en este momento era poder afrontar, ponerme a derecho y saber que todo el peso de la ley caerá sobre mí. ¿Usted le dice a su empleado, Yerle, que anda a este cargo y di que tú estabas manejando? De ninguna manera. ¿No fue de repente un primer recurso, una primera salida? De ninguna manera. La participación del chofer fue un poco extraña, porque pareciera que el chofer fue con la consigna de decir que él era el chofer del carro, el que manejaba el carro, consecuencia, el que estaba esa noche en el carro. Así fue. Pero eso no fue algo de mí. Si yo quiero hacerme cargo, me hago cargo y voy yo, ¿no? Por supuesto. Y si mando a alguien es porque de alguna manera, muchos pueden estar pensando, claro, lo que el señor Riera quería era salvarse él y mandar a una persona a su lugar. De ninguna manera. Entonces la función de él en todo este escenario era simplemente, ¿cuál? Él como responsable de la empresa, de los camiones y los transportes de la empresa, era asistir y ver qué había sucedido. Dada la magnitud del accidente, ¿por qué mandó usted a su chofer? ¿Por qué no mandó, por ejemplo, a su abogado? Quiero que comprendas que jamás hemos atravesado por una situación de este nivel. Los nervios, la situación tan lamentable, realmente no nos hizo tomar una buena decisión. ¿Por qué golpea? ¿Por qué están golpeando? ¿Qué están escondiendo? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué cosía? ¡Ella ir saldaña! El abogado Peláez ha dicho que ustedes trataron de comprar a la familia. Mis abogados se pusieron en contacto con la familia para poder resarcir la parte inicial del daño, era la parte de los espellos. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué él ha salido a decir que, bueno, no aceptaron? ¿Qué les ofrecieron? ¿Qué pasó en ese momento? El abogado ha hecho una mala interpretación de las cosas. ¿O ustedes pretendieron, tengo que preguntarles, se lo sigue claro, ustedes pretendieron en un primer momento que esto se acallara, pagarles obviamente los gastos que había, mercepelios, todo eso, y que esto quedara ahí nomás? Discúlpame, estamos hablando de muertes. Exacto, eso es que justamente usted lo dice. Eso no se puede callar con unos cuantos, con plata, con dinero. El hecho de haberse ido de la escena del accidente, el hecho de no haberse presentado al día siguiente, y el hecho posterior de haberse ido del país, ¿hablaba mal de usted? Por supuesto, por eso estoy aquí para presentarme. ¿Usted podría admitir que en un primer momento actuó con cobardía? Yo te diría de nervios y de estado de shock. Pero el nervio se entiende los primeros segundos, los primeros minutos, la primera hora, y usted al día siguiente tomó un vuelo, es decir, que no ha habido la suficiente cantidad de horas para que usted pudiera enfrentar esto de manera razonable. Lo único que te quiero decir, Maritere, es que mi esposa, mi principal soporte en mi vida, estaba en otro país. Y lo único que quería, sabiendo lo duro que iba a hacer afrontar esta situación, era poder comunicarme con ella. ¿Cuál va a ser el escenario legal en el que se van a desenvolver los hechos a partir de ahora? Primero, me pondré a derecho con la justicia y asumiré las responsabilidades de inicio a fin. Sé que lo que viene es una situación muy complicada para mí, para mi familia, para mis hijos, y nadie está libre de atravesar por un momento de esta envergadura. ¿Qué le diría a las familias de las personas que han perdido sus hijos? La verdad es que para mí es un momento sumamente complicado. Hoy me encuentro a derecho y asumiré con toda responsabilidad lo que la justicia me diga. ¿Qué le diría a su familia, a su esposa, a sus hijos? Papá y mamá, perdónenme por lo que sucedió. Amor, perdóname por lo que sucedió. Salvador y Almudena. Mi hijo me puso hoy día para mi papi valiente porque le dije que me iba a ausentar de la casa un montón de tiempo y ellos no lo podían entender. Y realmente siento ese dolor de ausencia, de pena. Es algo realmente inexplicable, Maritene. Realmente es un dolor que no tiene explicación. ¿Sientes que les has fallado de alguna manera? Como me pudo pasar a mí, le pudo pasar a cualquiera. ¿Qué les vas a decir más adelante, cuando sean más grandes, de todo esto? La verdad. Solamente la verdad. Y que frente a un hecho de irse, es precisamente lo que no debemos hacer, ¿no? Que uno tiene que afrontar. Estoy arrepentido. Quiero reiterar que esta entrevista se hizo antes de que Guillermo Riera se presentara ante la Fiscalía. Cuando esa entrevista terminó, él se estaba yendo y todos pensábamos que él iba a terminar preso. Por eso el mensaje que yo le digo, que le mande a su familia y todo eso, ha sorprendido a propios extraños que eso no sucediera y que solamente hasta el momento él tenga una restricción para no salir del país. Está todavía con nosotros milagros. Milagros, has podido escuchar más del testimonio de Guillermo. Mire, señorita, a mí sus lágrimas de él no me conmueven, porque mi hijo quedó tirado con vida. Mi hijo se arrastró, estaba sobre un muro desangrando. Si él hubiera en ese instante apoyado a él y a los otros jóvenes, no tuviéramos ahorita en este triste dolor que estoy ocasionando. Él, como dice, ¿no?, que pide perdón a su familia, a sus hijos, a su esposa. Y a nosotros, ¿quién nos recupera la vida de nuestros hijos? Al menos sus hijos de él están vivos. De lo que lo ha hecho a nuestros hijos, no le deseo que nunca a nadie le suceda algo malo a sus hijos. Pero eso sí, la justicia tiene que ver todo sobre él. Y acá está mi hijo, Luis Miguel Valdés Rivera, que este primero de junio cumple 24 años, todo un joven lleno de vida. Y solamente te decir, Guillermo, mira bien la cara de mi hijo. Solamente te le pido a Dios que me siga dando fuerza, valentía. Pero lo siento mucho, te fuiste del país. Regresaste ilegalmente. No pudiste ayudar. Bajaste de tu camioneta a una señorita. Llamás, supuestamente, dice que llegó un taxista. Después dice que no transitaba nadie. Tú mismo te contradices. Ahora otra cosa, si tú dices que tu camioneta tuvo dos o tres impactos, ¿por qué no bajaste esa mirada que no veías? Ese sitio es alumbrado. Has podido ver a los niños ahí, ayudarlos, a socorrerlos. ¿Y qué casualidad que el taxista te va a decir, no, que has pasado, te vas a ir preso? Como tú mismo lo dices, ¿preso por qué? Porque el taxista obviamente te ha tenido que decir que hay personas accidentadas. Ahora otra cosa, huyiste, mándates al otro señor, ¿para qué? Para que sea cortina de humo. ¿Y qué cosa te has creído tú? Que tú fácilmente vas a decir mi familia y lo mío, mi hijo. No, estás bien equivocado. Porque son tres vidas y hay otro niño que se está debatiendo entre la vida y la muerte. Tú dirás que son niños, pero para mí son bebés. Porque son jóvenes de 23, 24 años nada más. Porque mi hijo este primero de junio cumple 24 años. Y solamente yo quiero tenerte así cara a cara. Yo quiero conversar contigo. No por intermedio de una pantalla de televisión, sino directamente. Y yo sé que Dios va a permitir eso. Ya lo sabes. No te olvides de mi cara. Milagro Rivera de Valdés. Porque la tierra no te va a comer. Porque yo quiero hablar contigo. Tenerte cara a cara. Que Dios te bendiga, ya sabes. Milagros, muchas gracias por tu testimonio. Como te digo, estoy absolutamente, te entiendo, estoy contigo. Yo también tengo hijos jovencitos y, o sea, nadie le puede cortar la vida a un chico que te lo tenía todo por delante. Y entiendo perfectamente, no puedo entender, mejor dicho, estoy siendo exagerada. No podría entender la magnitud del dolor que puede sentir una madre cuando pierde un hijo. Estamos contigo, Milagros. Y esperemos que realmente la justicia obre así, con justicia. Y que no se haga, vuelvo a repetir, esta misma sensación de que para uno sí y para otros no. Para el que tiene plata no y para el que no tiene plata sí. Y peor aún, que la vida de algunas personas no vale nada. Y que uno simplemente puede agarrar su pasaporte y largarse. Yo celebro que Guillermo esté aquí, esté dando la cara. Pero también espero que la justicia haga lo que tiene que hacer. Si la fiscalía pidió la detención preliminar, ¿por qué diablos no le dieron la detención preliminar? ¿Cuál es la explicación que esa jueza tiene para explicar esto? Ok, vamos a imaginar que es un tema de días, de investigación, etc. ¿Qué tanta investigación? Si la declaración ya está hecha, los hechos ya están en las cartas echadas. ¿Por qué no se hace lo que se tiene que hacer? ¿Por qué milagros? ¿Por qué los otros padres? ¿Por qué el chico que se está debatiendo entre la vida y la muerte? ¿Qué cosa es eso? ¿La vida de quién? ¿No vale nada? No, no señores. Basta, basta de justicia, de impunidad. Porque la gran sombría acá es la impunidad. Ni siquiera es la corrupción. La corrupción de los que se van fuera y que no los traen. Es la impunidad de estos jueces que sabe Dios por qué razones no obran con justicia. No hacen su trabajo. Con esto me despido. Muchas gracias, milagros. Estaremos en contacto. Quiero que sepas, milagros, tú y los otros, que este programa, esta tribuna siempre va a estar abierta para ustedes. No creas que es un tema que, ah, ya se pasó la noticia, chao. No, milagros. Acá tú tienes y siempre tendrás una puerta, como la tuvo en su momento Walter Hoyarse, que me hace recordar el caso también cuando la familia Sánchez Marrique quiso pagar, quiso que eso no se... Lamentablemente es así. Hay que asumir las consecuencias de nuestros actos. Yo entiendo, me da pena también, me da pena la familia de Guillermo, me da pena la familia de Sánchez Marrique, pero, caracho, hay una justicia. Y el que comete un delito tiene que pagar. Es así de claro. Milagros, ¿algo más que quieras decir para terminar? Al menos te agradezco, que Dios te bendiga a ti y a tus hijos y a todas las madres que me escuchan y que me comprenden. También le pido a la justicia que, por favor, sigan lo correcto, como debe ser. Lo correcto, exactamente. Y solamente le pido a Dios que esto se haga justicia como debe ser. De verdad, ahorita me siento tan mal. Ahí mi esposo va a dar unas palabras, por favor. Sí, pero aquí está el padre también de Luis Valdez Rivera, que quiere revisar unos detalles, porque es difícil no indignarse con esa historia, con esa historia que no tiene justicia para el familiar. Que hable rapidito Jesús, por favor, porque me están pidiendo el corte, quisiera quedar más rato, pero, a ver. Buenos días. Mire, yo quiero, lo único que quiero que el señor presidente del Poder Judicial, al ministro del Interior, Carlos Basombrío, al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que tenga la amabilidad en la... Ok, hubo una interferencia, pero logramos captar el mensaje, logramos captar que se dirigía al ministro del Interior pidiendo que haya justicia en este caso. Nosotros nos vamos a un corte, volvemos con más. Gracias. Vamos a alegrarnos, vamos a reírnos. Keiko Yukimori también se pega al ritmo del despacito. ¿Y lo baila con quién? Con su papá, en el extraordinario WhatsApp de JB. Buenas tardes, señor presidente. ¿Qué tal? Qué gusto, para mí es un honor. Mi nombre es Susu, Susu. Usted es el nuevo profesor de baile, ¿no? Coreografía, efectivamente. Ah, por favor. Gracias, señor presidente, gracias. Profesor, justo quería hacer una consultita, sin mucha molestia. ¿Usted cree que pueda hacer pasar a los oficiales que no, los policías, lo que pasa es que ellos están tan aburridos como lo estoy yo? Me imagino, señor presidente, por mí no hay ningún problema que pasen todos y así nos relajamos. Pero por el mismo precio. Por supuesto, no hay problema, señor presidente, tratándose de usted, señor presidente, todavía a sus órdenes. O sea, se mantienen los tres soles por dos horas. Perfecto, señor presidente. Ya, ya. Gracias, señor presidente. Muchachos, pase ya. Ahí estaban listos ya. Uno, dos, dos. ¡Susu! ¡Susu! Ay, por favor, señor presidente, que no se propase. Este... Profesor. Dígame. Nos encantaría que nos... Como está de moda el tema Despacito, no sé si usted sabe la coreografía de Despacito. No, pero quisiera una calesteña previamente para... Para poder ellos se entren en calor. ¿Una qué dijo, señor? Calesteña. ¿Para qué entren en calor? No, no, no se dice calesteña, se dice calisteña. Es con I, no es con E. Disculpe la mala ortografía. ¿Ortografía? El mal vocabulario se dice, no, ortografía. La ortografía es cuando se escribe. Ya, ya. Relájate, relájate. Bueno, este... ¿Qué hacemos primero, profesor? Una calesteña. Movimiento de cintura. Movimiento de cintura. Ya. Para la derecha. Ya. Para la izquierda. Para la derecha. Para la izquierda. Ya. Para la derecha. Para la izquierda. Ya. Paramos. Tres. Ya. Cuatro. Ya. Ahí seguimos la tercera parte. Seguimos calentando. No, 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 no. ¿Cómo me parece? Perdón, un momentito. Dígame, señor. Este, yo le he solicitado la coreografía de Despacito. Perdón. Y en ningún momento yo al ver el video de Fonsi, yo nunca he visto que haga uno, dos, uno, así. Pero, señor presidente, perdóname usted, pero yo sé el baile de Shakira, del perrito. Pero Despacito no lo sé, no lo sé, no lo sé. Ay, qué vergüenza. O sea, usted no sabe la coreografía de Despacito. No, señor presidente, qué vergüenza, por favor, perdóname. Perfecto. No hay ningún problema. Susu, tranquila. Susu, cálmate. Cálmate. Por favor. Susu. ¿Me retiro? Sigue la cabeza. Por favor. Pero, señor. Dale caso, por favor. Ayúdame. Ayúdame, por favor. Ayúdame. Ayúdame, por favor. Ayúdame. 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 Yo me he comunicado con el coreógrafo de Luis Fonsi. ¡No! Y ya tenemos coordinados cómo son los pasos de la coreografía de Despacito. Despacito. El autor del penal Sarita Colonia como autores del delito de patrocinio legal, pues habrían permitido la salida irregular de Gerson Galvez, alias Caracol, del penal Sarita Colonia en el 2014. Pero la información que se tiene ahora es que desde el penal de Piedras Gordas estaría amenazando a los fiscales que lo acusaron a Caracol de pertenecer a una red internacional de tráfico de drogas. Mientras tanto, él no es trasladado, no está siendo trasladado a una prisión de máximo seguridad. Sigue ahí. María Orna con esta investigación. Fueron tres años de investigación para que la Fiscalía Anticorrupción del Callao concluya que en la salida del penal Sarita Colonia de Gerson Galvez Calle, alias Caracol, hubo delito de patrocinio ilegal. Es decir, según la Fiscalía, existió una estrategia para agilizar la excarcelación de uno de los criminales más peligrosos del Perú. Una denuncia penal que pide prisión efectiva para el exjefe del INPE, Julio Magán, y el exjefe de seguridad de penales, Luis Flores Priallé. Nunca he pedido un SOL a ningún interno a nivel nacional, ni a sus familiares, ni algún servidor para ponerlo en algún cargo. Tengo mis manos limpias y mi conciencia tranquila. Además, nuevos audios que confirmarían cómo Caracol, el delegado del pabellón de máxima seguridad, se burlaba a su antojo de los reglamentos del INPE. Una denuncia penal que sale en medio de información de inteligencia de la policía sobre el reclutamiento de sicarios desde el penal Sarita, Colonia, para atentar contra la vida de fiscales que se enfrentaron al crimen organizado. Las amenazas que hay contra los fiscales, contra el crimen organizado, se está tratando directamente con el señor fiscal de la Nación. Se le han emitido los documentos, se ha pedido seguridad para los fiscales que están corriendo riesgo su integridad física. 3 de octubre del 2014, 8 de la noche, esta camioneta con lunas polarizadas llega al penal Sarita, Colonia. Ingresa y después de unos segundos vemos a estos funcionarios del INPE, entre ellos al jefe de seguridad de penales, Luis Flores Priallé. 40 minutos después, la camioneta sale del penal y dentro Gerson Galvez, alias Caracol, volvía a las calles del Callao en libertad. La libertad del señor Gerson Galvez nunca ha sido cuestionada. Lo que se cuestiona es la rapidez, la celeridad de la libertad. Sin embargo, yo tengo que decir, ya ha transcurrido todo este tiempo, que el interno Gerson Galvez salió ocho días después de que se haya cumplido su libertad. El 15 de septiembre del 2014, el interno Gerson Galvez pide al director del penal que se autorice su libertad por beneficios penitenciarios. Caracol, según este informe, trabajó sin descanso 2.927 días desde que ingresó al penal en el 2003. Su condena por tentativa de homicidio terminaba en el 2018, pero por ser supuestamente el interno más trabajador, se le perdonó cuatro años de cárcel. Bien, señor Fernando, las requisas que me hicieron a mí, Magán sabía, pues, ya, ya. Lo que pasa ahorita es que todos quieren estar conmigo bien, pero a la vez quieren, a la vez que me hacen huevado, ¿me entiende? En esta investigación, gracias a las escuchas legales, también se concluye que Caracol tenía información privilegiada sobre sus procesos y requisas. Ellos quieren agarrarme ahorita, quieren agarrarme para llevarle la entrega de armas, ¿me entiende? Claro, como que te quieren poner al borde del abismo. ¿Y de qué estamos hablando entonces, señor Fernando? Es decir, es un faltamiento de respeto, pues, porque yo ya no soy preso, pues, yo ya estoy prácticamente libre. En este audio, Gerson Galvez menciona al entonces vicepresidente del INPE, Julio Magán. En una actitud desafiante, exige el manejo de un pabellón. Hasta dinero se necesita para esto. ¿Dinero hay? Dinero hay, pero no hay lo importante, que no es el dinero, que son los compromisos que él quedó y que no cumplió. Así, como es que cree inteligente, lo tengo que hacer más inteligente. ¿Sí o no? Entonces, que le quede bien claro que para hacer eso, necesitamos que trasladen a Tigre, necesitamos que lo den un pabellón, necesitamos que lo traigan a Piero. ¿Entiende? Y se hacen. ¿Sí o no? Así bien claro, señor Fernando. Claro, sí, por favor. Aquí también se pondría al descubierto la protección que tenía el interno Galvez Calle, hoy preso en el penal Piedras Gordas. A mí ellos no me van a amedrentar. Ellos cuánto quisieran ahorita que a mí me hagan un reportaje para que se echarpen de ahí y todo le salga lindo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero eso no va a pasar, pues, ¿me entiende? Claro, claro. Yo, aparte que el día que me he reunido con él, él me ha vuelto a decir, ¿no? Él me ha vuelto a decir. Mientras yo esté, a él no le va a pasar nada. Y con él no pasa nada, me dice. Lo único que tiene que hacer es tratar de salir cuanto antes, me dijo, ¿no? Según la investigación fiscal, esta conversación sería con un trabajador del INPE. Lo que resulta escandaloso es como un equipo de funcionarios del Estado era cómplice de este criminal. Poder ser bajo tu condición a la cabanía, cabanía, dile, me vienen a hacer cualquier cosa, porque ya tú sabes que ahora tú estamos conversando los dos. Así que si tú no me avisas, tú no me, no sacas cara por mí, bueno, pues, nos vamos juntos. No hay que, 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 sabe porque maneja todo el INPE, pues, él es el que maneja todo. Y él sabe bien, otra cosa que se hace, que se hace el tontito cuando no le conviene. Sí, qué bien que sabe hablar, si él habla muy bien, habla. Pero hay algo más grave. Según información de inteligencia de la policía, a la que tuvo acceso reporte semanal, el 14 de marzo de este año se habría informado que dos internos del penal Sarita Colonia, identificados como Bicho y Café, estarían reclutando a sicarios conocidos como los siberianos del Callao para atentar contra la vida de tres fiscales que luchan contra el crimen organizado. Entre ellos, el doctor Lucio Salirrosas. Se hizo una pregunta sencilla y simple, con respeto, y usted se altera, no es al modo. Desde ahora conduce con respeto, así como quiere, ¿qué te trata? ¿Está bien? Sí. ¿Qué damos? Sí, yo me acuerdo. Y Juan Mendoza Abarca. El narcotráfico obviamente es un problema muy álgido en nuestro país, y que obviamente lo estamos afrontando en unas investigaciones en forma coordinada con la Policía Nacional y el Servicio de Inteligencia del Ministerio del Interior. Este es el parte policial que confirma que el 12 de mayo asaltaron la casa del fiscal antidrogas Juan Mendoza. Allí se llevaron documentos reservados que el magistrado guardaba sobre sus investigaciones antidrogas. Como yo siempre le he dicho, si quieren atentar contra algún fiscal, tendrían que atentar contra todos los fiscales contra el crimen organizado, porque acá el trabajo no se personaliza contra un fiscal. El fiscal tiene un equipo y es todo el equipo de fiscales que investiga, no es una sola persona. Por eso que ellos pierden su tiempo tratando de atentar contra un fiscal, porque no es el fiscal el que investiga, sino es el equipo completo. Con estos antecedentes resulta preocupante que Gerson Galvez aún no haya sido trasladado a la base naval del Callao. Si existe, un informe señalando que después de la condena a 35 años de prisión por tráfico ilícito de drogas, Caracol estaría reorganizando sus actividades con ayuda de internos de los penales Miguel Castro Castro y Piedras Gordas. De que a mí, de que a mí me vayan a trasladar es imposible. No, es imposible, pero sí me pueden hacer una requisa para que me encuentren algo y me chantajeen, ¿me entiendes? Pero se estarían echando fe de c*** que... Se estarían prácticamente poniendo como enemigo contra ellos y eso tampoco les va a convenir a ellos. Claro, ellos también no se van a atacar porque todo el gasto que van a tener. Por eso te digo, yo pienso que de una manera muy infantil se quieren presionar. Ellos me quieren a mí, como se dice, asustar. ¿Estamos? Sí, sí, estoy seguro. Ahora, para mostrarle a él que no estamos asustados, no le vamos a dar los 5 mil dólares. Así de práctico. Le vamos a dar 2 mil 500. Hermano, esto es lo que él tiene, no tiene nada más. No había ningún tipo de negociación extra, más lo que se conversaba. Digamos que personas iban a venir de los barrios para poder reunirse y poder, digamos, colinar la entrega de armas que se hizo públicamente. Toda la prensa cubrió la entrega de armas y entonces no ha habido nada extraño de negociado ahí. Si él ha conversado con algún funcionario del INPE donde ha habido promesas de alguna dádiva, será de esas personas. Pero conmigo nadie conversó, ningún funcionario del INPE, ninguna ni otra persona solicitó una entrevista conmigo. En la denuncia por patrocinio ilegal, la Fiscalía solicitó al Poder Judicial la condena de un año y cuatro meses de prisión para Julio Magán y los funcionarios del INPE que participaron en la supuesta salida irregular de Caracol del penal Sarita Colonia. Nunca, nunca he pedido un sol a ningún interno a nivel nacional, ni a sus familiares ni a algún servidor para ponerlo en algún cargo. Tengo mis manos limpias y mi conciencia tranquila. Este es el millaje criminal de uno de los hombres más peligrosos del Perú. El hombre que desató una guerra por la cocaína en el puerto del Callao y que ahora está hace dos meses en el penal Piedras Gordas sin fecha a la vista para su traslado a la base naval del Callao. Bueno, con respecto al señor Magán, esto lo tendrá que ver el Poder Judicial. Ahora, con respecto a Caracol, lo venimos diciendo hace semanas, como lo dice María en su informe. Bueno, digamos, la Marina ha dicho que ellos están listos para recibirlo. ¿Por qué este señor no es trasladado? El peligroso, el delincuente más peligroso del país, como ya lo hemos visto. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace, digamos, con todas las facilidades que sabemos que hay en los penales? ¿Por qué no es trasladado de una vez? A ver, ministro del Interior o ministra de Justicia, todos. O sea, eso no puede seguir porque desde ahí se manejan las grandes bandas. Nos vamos a una pausa. Ya regresamos. Y vamos ahora con Pensión Soto, Casa, Comida y Alboroto, que se estrena hoy a las 7 de la noche, aquí por Latina. La que sí me han dicho que por ahí suspiro un poquito es tu vecino. La vecina no puede más, pero a Tristán no le gusta la vecina. Tristán quiere estar solo, Tristán está cansado de estar con pareja. La vecina se le regala, se le regala, pero ya mal, no puede ser mal. Jimena Díaz es Maya, la sexy vecina. Algo chismosa y entrometida, prefiere estar en la pensión que en su propia casa. Yo creo que ahí ella está un poquito enamoradita. Tristán también. Pero Maya tiene esposo, me han dicho eso. Sí, está casada. Carlos Palma es Toño, quien en la serie es el que anima a Zoila a abrir la pensión. Toño es el típico prototipo de pata machista, criado a la antigua, que es de barrio. O sea, todo lo que él cree que es recontracher, pero en verdad es un tarado. Pues en verdad no sabe nada el tipo, ¿no? Es bien bonce. Las mujeres son bien buenas. Ah, ya, más te vale. Buenas para lavar, para planchar, para cocinar, para todo, para servirnos. Este es donde venimos acá a grabar Pensión Soto. Ahí está la camioneta, donde está pues todo el tema del ponchero, donde está el switcher de cámaras y ahí está la jefa, desde donde nos da las indicaciones. Donde dice, ¡así, no, otra vez! A ver, se para. Pásate. Todo el equipo de Latina están chequeándolo. No podemos hacer mucha huella acá porque están trabajando duro. Estamos pasando la monstrua acá, bien bonita. Mejor me voy a tener que maten el cajón. Aquí es donde todo pasa. Pasa, por favor. Aquí es donde la magia sucede. Bueno, este es el set de Pensión Soto en toda su magnificencia, como es una cosa pero maravillosa. Está ahí, no sé, la casa de Soy la Soto, es una mansión inmensa, dos pisos, con ventanas para adentro, una cosa al otro. La cocina. La cocina abierta, americana. Pues fichísima, pues, mi tía, ¿no? Vamos a mi cuarto para que vean. Hace la magia de la televisión. Algo de la tía Soy la de esa, ¿no? No va a abrir para no hacer roche. Hay nomás para que vean el cuarto de la tía Soy la, el cuarto de mi causa Tristán, es acá. Es ahí, estamos alquilando, así que si te animas, le sabes ahí. Acá. Pensión Soto, porque Tatiana, que es Soy la, no sabe nada de la tecnología y empieza todo esto de Soy la youtuber. Y usando la tecnología sorprendimos a Nataniel con un videoíto, uno de sus primeros castings cuando aún estaba en el colegio. Hoy, además de estar juntos en la Tensión Soto, Tatiana y Giovanni están en pleno rodaje de la segunda entrega de Django. Con Tatiana hicimos Django, la otra cara, que sería la primera parte de esta película que estamos haciendo ahora. Después de 15 años, volvemos a actuar juntos. Duermo poco en estos días, pero bueno, son cosas así. A nosotros los actores a veces se nos junta todo y a otras veces no tenemos nada. Y para darle un relax, ya que se viene su cumpleaños, Tatiana fue una de las víctimas en ¿Qué tal sorpresa? En unos días viajará a Londres para cumplir uno de sus sueños. Pero mientras tanto, este domingo cumplirá otro, que es el estreno de Pensión Soto, Casa, Comida y Mucho Alboroto. Bueno, todos estamos esperando ese estreno. Bueno, hasta Efraín Aguilar les ha mandado muchísima suerte. No se lo pierda, hoy a las 7. Con eso y más, ya regresamos. Jonathan Maizelo felicitó a Ray Beltrán por su triunfo. Y este en agradecimiento le muestra y le demuestra su admiración, respeto y cariño. Vamos a ver el preciso momento en que Beltrán lo noquea, apenas en el segundo round. La presentación del último inca, Jonathan Maizelo. La noche prometía. En el Madison Square Garden, el escenario de los encuentros que han marcado la historia del deporte, se encontraba Maizelo, el último inca, frente a Ray Beltrán. Y apenas empezó Maizelo mozó su fuerza. ¿Cómo no se queja de un cabezazo? No, señor. Esa situación en la que lo vi. Aquí está el momento. Ahí está el cabezazo. Hijo, yo creo que el primer round, luego lo acabó ya, más adelante. Pero Beltrán no se iba a quedar de guantes cruzados. Un cabezazo le abría la frente a Maizelo. Y es por ello que se quejaba. Y la segunda ocasión, la segunda vez, de la misma manera. No es considerado un golpe peligroso en el boxeo. Pero el orgullo del callao salía con el nombre del Perú en alto, a darlo todo por el todo. Incluso PPK le había dedicado un tuit. Preocupa más la herida en la ceja izquierda. Tiene que entrar David Fields a separarlos, pero otra más. Dos por uno le está respondiendo. Así llegaba el segundo round, llevando a su oponente contra las cuerdas. Y de pronto, Maizelo bajaba a la derecha y Beltrán aprovechaba. Demoledor. Míralo de nuevo. La cabeza de Maizelo caía sobre la lona. Y nuestro retador quedaba inconsciente. La abre mucho, baja mucho esa derecha, Maizelo. Iba ganando el combate, Juan. Y no quiso aprovechar, no quiso repetir. Fue cauteloso. Y en esta ocasión lo paga de esta manera. Sí. Su mente seguramente le estaba indicando, levántate, levántate. Pero ahí el cuerpo ya no le respondió. Está noqueado. Lo mandó a dormir. Lo sorprendió Raimundo Beltrán. Él iba ganando la pelota. Al cierre de este informe, Maizelo había sido llevado a una clínica. Maizelo la iba dominando. Y luego eso... El cuerpo se encuentra más relajado. Lo mejor sería quitarle los guantes, Juan. Tratar de que... Qué lástima, Iñaki. Digamos, para la esperanza peruana, la forma como acaba Maizelo. Y el que haya sido en dos rounds porque estos dos se iban a pegar con todo y con tubo durante los dos episodios. Queremos agradecer que una vez más somos tendencia en las redes, ¿no? Tenemos ahí, no sé si me puedo poner el cuadro. Aquí está. Tenemos, estamos en segundo lugar. Y luego los temas tratados hoy día por nosotros, Guillermo Riera y Maizelo, también están ocupando la tendencia en Lima. Nos vamos a una pausa. Ya regresamos. Llegamos al final. Muchas gracias por habernos acompañado. Estaremos con ustedes el próximo domingo, como siempre, minutos antes de las 8 y 30. Ahora los dejo con Pancho Cabero y los animales me importan. Que tengan muy buenos días. ¡Gracias!